No te dejaré dormir Voy a meterme en tus sueños Mi fantasma te va a perseguir Aunque corras muy, muy lejos No te dejaré sentir Porque tu piel ya es mía Y te dejo que conozcas Pero no que te derrida Ya me enteré Que estás saliendo con alguien más Y yo no me moveré de ti Pero eso sí, mi recuerdo seguro se va a dejar Y me voy a atravesar Cuando quieras besar sus labios Y te voy a estorbar Cuando te deshacer del amor Y en mi nombre pensarás Siempre que salga de tu boca un buen de amor Justo en medio de los dos voy a vivir Y al final siempre volverás aquí Pues tantos besos te di Que tú ya sabes a mí Siempre te voy a observar Vivo cerca de tu cama Cada vez que te desvistas Te voy a dañar la espalda Ya me enteré Ya me enteré Que estás saliendo con alguien más Y yo no me moveré de ti Pero eso sí, mi recuerdo seguro se va a dejar Y me voy a atravesar Cuando quieras besar sus labios Y te voy a estorbar Y te voy a estorbar Cuando intentes hacer el amor Y en mi nombre pensarás Siempre que salga de tu boca un de amor Justo en medio de los dos voy a vivir Justo en medio de los dos voy a vivir Yo que tú no perdía más el tiempo, mi amor Solo una vez se ama en esta vida Date cuenta que soy yo Y me voy a atravesar Cuando quieras besar sus labios Y te voy a estorbar Y te voy a estorbar Cuando intentes hacer el amor Y en mi nombre pensarás Siempre que salga de tu boca un de amor Justo en medio de los dos voy a vivir Y al final siempre volverás aquí Pues tantos besos te di Que tú ya sabes en mí Ya sabes en mí Ya sabes en mí Ya sabes en mí